Pongamos en marcha proyectos que por lo menos parcialmente estén fuera del mercado y que por lo menos parcialmente estén fuera del mundo salariado. Es decir, en el que por ejemplo pongamos en marcha un huerto comunitario, no de ocio, sino un huerto productivo, para que las personas que trabajen en ese huerto, es decir, un trabajo real, pues se lleven verduras a su casa que satisfagan por lo menos parcialmente sus necesidades. Es algo que no está mercantilizado, no hay relación monetaria por medio, es algo que no está salarizado, no estoy cobrando un salario por trabajar en ese huerto, sino que lo que yo estoy teniendo es una gratificación en forma de verduras que me permite satisfacer necesidades. Y creo que ese tipo de elementos son determinantes comunicarlos primero que existen y segundo que pueden crecer y que pueden saltar de escala.